Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Bienvenidos en este caso al vídeo guía del nuevo demonio, el demonio verde Este demonio verde que es una skin del rojo, que le han puesto una faldita, una corona o no sé exactamente qué es lo que es eso Y básicamente lo han pintado de verde, un demonio bastante durillo, la verdad, me ha sorprendido bastante Y es que me ha matado unas cuantas veces, no lo voy a negar, voy a quedar aquí como un pedazo de noob Pero sinceramente, me da igual, sin más, podemos hacer este demonio 3 veces al día, es muy pero que muy interesante que lo hagamos Básicamente para conseguir todas estas recompensas, que como siempre, las más interesantes pues suelen estar arriba En este caso no hay algo especial como un personaje gratis o un ticket SSR parte 2 Pero bueno, a día de hoy este tipo de cosas a mí me dan bastante igual, pero entiendo que a jugadores estándar, por así decir, les pueda venir bastante bien Yo ya os digo, tengo todos los personajes subidos y tengo otras 2 de estas, no tengo una, esta sería la segunda Así que no es algo que me preocupe en exceso este tipo de estrellas de Awaken Pero bueno, que vienen bastante bien, obviamente tenemos que completarlo hasta un total de 20 veces para llegar a conseguir esa recompensa 3 veces al día, pues bueno, tenéis que hacerlo durante estas 2 semanitas bastantes veces Y también por aquí tenemos recompensas bastante jugosas, entre ellas una skin de escanor que vale para absolutamente todos los escanor del juego Tanto para el Dewan, que es la que llevaba puesta cuando he iniciado el vídeo, como para cualquier otro escanor Que ahora os enseñaré como le queda, que personalmente pienso que le queda bastante mal Y aparte, los típicos recursos que siempre vienen bien en cualquier tipo de evento farmeable Además recordad que tenemos este tipo de materiales que sirven para, bueno, para ponernos comida dentro de los eventos Y de hecho, una de estas comidas podríamos utilizarlas para este mismo evento para facilitarnos un poco ¿Por qué? Porque como os he mencionado es durillo, ¿vale? También en especial 2 aquí tenemos materiales de evolución, que si materiales de mejora de héroe, etc, etc, etc Que como siempre, pues bueno, se recomiendan pillar Y teniendo en cuenta que esta vez no tenemos que hacerlo 7 veces o 10 veces, sino que tenemos que hacerlo 20 Pues ya os digo yo que vamos a tener materiales más que de sobra Pero bueno, este demonio ha resultado ser bastante durillo Dentro del drop del demonio vamos a poder conseguir también ítems para hacer las nuevas comidas Que de nuevo, insisto, que van a venir muy pero que muy bien para este enfrentamiento Y como estaréis viendo por aquí, tiene un total de 2 fases Juraría que en todas las dificultades tiene 2, ¿correcto? En todas las dificultades tiene 2 Y bueno, lo que varía pues sería la cantidad de vida del enemigo Y también la cantidad de golpes que nos va a pegar Habilidades recomendadas, cancelación de ventajas Esto es muy pero que muy importante Podríamos llevar cartas como Helbram Yo no he probado esta alternativa Pero me gustaría probarla Pero para el vídeo de hoy os he traído el Monorred Que es el equipo que estoy seguro que tiene absolutamente todo el mundo Y que si no lo tiene, pues raro es ¿Qué queréis que os diga? 12 rojo de Coinshop Scanner rojo de Coinshop Slaver SR Y también tendríamos por ahí a nuestro querido amigo Arturo Para ponernos el efecto de Purify Que no va a ser en este caso Purify Sino que nos vamos a poner el efecto de inmunidad a las desventajas Porque nos va a venir increíblemente bien ¿Por qué? Porque este enemigo es durillo ¿Vale gente? ¿Qué tenemos por aquí? Un par de ataques que no son realmente muy preocupantes A pesar de que este roba vida No roba prácticamente vida También teniendo en cuenta que normalmente vamos a tener ese buffo de 3 puesto Y si no lo tenemos, pues vamos a tener problemas Luego tendríamos esta habilidad de por aquí Que es un buffo Que aumenta un 200% las estadísticas defensivas durante 3 turnos Elimina las desventajas Y se vuelve inmune a todos los daños durante un turno No dejéis que se ponga esto ¿Por qué? Por ello vamos a llevar esa cartita Que bueno, que todos diréis Oye, ¿por qué llevamos a Slayder? Pues bueno, para evitar que haga este tipo de cosas Por eso Slayder es tan importante en este evento Lo mismo con la habilidad de postura Destructor sólido adopta una postura que reduce un 30% el daño recibido Y aumenta un 50% la vida Y un 200% la defensa durante 3 turnos Es muy, pero que muy prioritario Que este tipo de habilidades no sea capaz de tirarlas Básicamente porque si no, pues bueno Vamos a tardar muchísimo más en matarlo Y en el caso de que tardemos en matarlo Ya os digo yo que os va a acabar matando él a vosotros Por último, la ultimate Que también nos viene bastante bien el evitar que la tire Por lo mismo Porque reduce un 50% el daño recibido durante 2 turnos Si esto se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando No lo matas Ya os lo digo yo De hecho, sin haber leído estas habilidades Me he enfrentado a él un par de veces De hecho, la grabación que vais a ver dentro de muy poquito En la cual le venzo Lo hago en la dificultad más alta Y lo hago en la primera Y luego las 3, 4 siguientes veces me ha estampado Os lo prometo, me ha estampado Como siempre tenemos por aquí El número de habilidades utiliza una extra Como estáis viendo por aquí Elimino la desventaja del R al principio de cada turno Esto también es peligroso Porque depende un poquito del RNG Es bastante durillo Pero bueno, reducción de la perforación Reduce la perforación Esto básicamente para que no vengamos aquí con el equipo de Perfo Ya que es del elemento débil Aumenta un 5% las estéticas ofensivas Se lo comento el siguiente turno Si el jefe sufre algún tipo de daño Esto también es muy top Porque sumado a que con las habilidades Se va a estar aumentando cada vez más la vida Cada vez más la defensa Pues básicamente van a pasar turnos y turnos Y turnos y turnos Y básicamente va a acabar haciéndonos un total De un 50% más de daño Un ultimate con el 50% más de daño Te mata de golpe Es que no hay fallo Repela un 50% del daño recibido por el uso de la habilidad Tampoco es excesivamente preocupante Reduce un 30% el daño que recibe de movimientos definitivos Y por aquí Pues bueno, como siempre Las habilidades que utiliza Que son estas dos La hace cada dos turnos Si no recuerdo mal Correcto Cada dos turnos Y esta de aquí Cada tres turnos También la fase 2 Muy pero que muy importante Y algo que es también preocupante Y por ello Recomiendan en el boss Llevar el Purify Yo lo que recomiendo Llevar el Arturo Que no hace falta que te pongas Purify Sino que simplemente eres inmune a las desventajas Fase 2 Cambia un poquito Con esto reduce las estadísticas ofensivas Que también es molesto Pero por ello De nuevo Slayder es el MVP De este enfrentamiento Luego destrucción cooperativa Inflige un 120% de ataque A todos los enemigos Y aplica dos llamas De nuevo Tanto Slayder puede evitar esta habilidad Como el propio Arturo En el caso de que nos llegue a golpear Con esas inmunidades Y luego por aquí Prisión condenatoria Reduce un 50% de ataque Sobre todos los enemigos Y deshabilita las habilidades de recuperación También muy incómodo Por ello Arturo Es más interesante a mi forma de ver Que cartas como King Que sea capaz de tirar el Purify Porque con esto te lo podrían quitar De nuevo Con Slayder tampoco sería Una preocupación muy grande Y por último Habilidad de robo de vida Luego la ultimate Pues más de lo mismo Hace punto débil Contra enemigos con desventajas Que las vamos a tener Si no somos capaces De aplicarnos Ese Esa inmunidad Con la carta de 3 de Arturo Las primeras 3 habilidades Son exactamente las mismas Luego si el jefe utiliza Una habilidad para ejecutar Un golpe crítico Cura un 5% De los peces perdidos Por ello también es importante Que no sea capaz de pegar De nuevo Slayder Tiene protagonismo aquí Y luego tendríamos una habilidad Que bueno Puede pasar desapercibida De hecho por esto he muerto yo Y es que reduce un 50% El daño recibido De habilidades ofensivas De desventaja Esto no Perdón Esto de aquí Aumenta el PS máximo Del jefe Un 8% Por cada desventaja Aplicada sobre todo Los enemigos ¿Por qué es tan preocupante? Pues precisamente Por esto de aquí Que lo que hace es aplicar las llamas Aplica dos efectos de llamas Luego por aquí También tendríamos otro debufo Y luego Si no recuerdo mal Al comienzo de cada turno Se aplican dos efectos de llamas Sobre todo los enemigos Durante tres turnos Entonces Yo he llegado a tener Tres filas De debufos ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente Tiene una cantidad de vida Abismal No lo matas Por ello Arturo Slayder Son los MVPs De este enfrentamiento Así que no me voy a enrollar más Vamos al lío Porque yo ya me he quedado Obviamente sin Sin Trice El día de hoy Como estáis viendo por aquí Y vamos a ver El enfrentamiento Comida de vida Me he puesto comida de vida No es necesario Para absolutamente nada Y como veréis Pues bueno El equipo que os he mencionado Slayder es tan importante Por lo que os voy a enseñar Si es que No tiene muchísimo lío Pero es que ya me imagino Que lo sabréis Lo que hace Slayder Ahora os lo enseñaré igualmente Pero bueno Es que ya os digo Lo vais a ver Pero hace falta RNG De verdad O sea No es ninguna broma Es preocupante O sea Es medianamente preocupante Este enfrentamiento Os lo prometo Medianamente preocupante Este enfrentamiento Reduce las estadísticas ofensivas De un enemigo Un 20% Y lo deshabilita Todo Excepto las habilidades ofensivas Esto es un muy buen combo Porque incluso En la fase número 1 Que sí que tiene habilidades De este ataque normal Si utilizamos el Deshabilitar de Gouzer Perdón También le deshabilitamos Las habilidades ofensivas Entonces Deshabilitamos las habilidades ofensivas Y también Con Slayder Deshabilitamos todo lo demás Eso significa que El enemigo no puede hacer Absolutamente nada Pero bueno Aquí no lo hago Ni Bueno No es necesario Y de hecho Como veréis por aquí Pues bueno Tampoco en primer turno Es factible Poder hacer eso Hacemos el rank up Y buscamos Obviamente Ese buffo de 3 De nuevo Es la única vez Que he conseguido hacer esto Tan rápido y tan fácil De hecho Mientras estaba grabándolo El Kaze del pasado Porque me he revisado la grabación Para ver que había hecho tan bien Para que me haya resultado tan sencillo El Kaze del pasado ha dicho No es este demonio súper fácil Y luego el mismo Kaze Se ha comido 3 veces El rabo del señor demonio gordo gigante verde Pero bueno Lo que hay Es que lo he rusheado muy fácil De verdad Me ha parecido realmente sencillo Pero Me ha pillado luego de sopetón Las veces que me ha partido la cara Os lo prometo En fin Obviamente importante No dejar que tire el ultimate Es que Lo he tenido todo de cara No he dejado que tire el ultimate Con lo cual No se ha aumentado la defensa He tirado de nuevo aquí Esta carta Para deshabilitar Si no recuerdo mal Las habilidades ofensivas No Todo menos las habilidades No No lo he hecho Es que claro Yo le he dado mucha prioridad al buffo Pero claro Como le he quitado tantísima vida Ya incluso me ha dado igual O sea No es el objetivo El objetivo es que no Que no sea capaz de hacerlo En ningún caso Debería haberle tirado Esa habilidad de Slader Pero como iba tan sobrado Como tenía la sensación De ir tan sobrado Pues básicamente Le he dejado que me pegue Pero Al mismo tiempo da igual Porque ya le queda Muy 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 poquita vida A pesar de que ahora Se haya puesto Esa habilidad de postura Sin más Acabamos con él También es cierto Que he tenido relativa suerte Con los Con las cartas de Escanor Me han salido bastantes Ahora he conseguido Russear la ultimate Y ahora me paso a la segunda fase Que ya os digo yo Que si os quedáis un ratito con él Si no tenéis El 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 buffo de rango 3 De De Arturo Vais a palmar Os lo digo desde ya A no ser que tengáis un Purify Obviamente Que es una de las habilidades Que recomiendan Dentro de este evento Vais a palmar Os lo digo desde ya Pero es que yo vengo Y lo destrozo Literalmente lo destrozo Obviamente Aún el enemigo No ha sido capaz De ponerse ningún tipo de buffo Para que no le pegue tan fuerte Y ya está Es que lo exploto Literalmente lo exploto De momento aguanta Pero es que No va a durar No va a durar Obviamente No dejo que me pegue Me pone esas llamitas Y ya está Y se acabó Punto En un solo turno Hemos acabado con él Así que Nada más gente El enfrentamiento es fácil Pero de nuevo También Muy pero que muy importante Fijaos en la cantidad De De marcas que nos da 96 En el enfrentamiento Como tal Sin las marcas Lo que nos va a dar Que esto es como os había mencionado La habilidad Slayer Lo que nos va a dar Va a ser un total de 80 Si no recuerdo mal Creo que eran 80 Creo que sí 80 No os preocupéis De verdad Es que Ni os compliquéis la vida Hacerlo en el En el difícil Que la cantidad de vida Que tiene es Mucho menor Mucho menor ¿Cuánto es? Os lo digo ¿No pone la cantidad de vida Que tiene? Ah sí, sí 171.000 184.000 Y aquí tiene Pues una auténtica Barbaridad Pero bueno La idea El secreto Está en Slayer Si tienes las cartas De Slayer Es un paseo Si no Pues bueno Pues te la mamas Es lo que hay Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Mi recomendación es que Si os da problemas Lo hagáis en difícil Porque vais a poder farmear Toda la tienda Sin ningún tipo de problema Así que no os preocupéis En cuanto a la comida Podéis poneros También De nuevo Esa nueva comida Que os permite Tener un 40% Más de daño Si no recuerdo mal Vamos a revisarlo Por si acaso Pero también es otra opción Si nos está faltando Daño Pues bueno Nos ponemos esa Esa comida De 40% Que de hecho Imagino que estará hecha Para este enfrentamiento Se farmea aquí Etcétera Etcétera Pues obviamente Es más que interesante De hecho Es esta Daño recibido Menos 40% Nos podría venir bien Pero no es la que estamos buscando Vamos a esta Por ejemplo A ver si era esta Daño infligido Un 40% Sin contar Enfrentamiento mortal No cuenta esto Esto cuenta Como enfrentamiento mortal Supongo que sí Pues nada No me hagáis ni caso No hace falta comida Ya lo habéis visto Me he echado comida de vida Y porque he querido Porque no me hacía Ningún tipo de falta Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dadle un pedazo de like Al mismo Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y también Suscríbete al canal Para más contenido diario De 7 Delicings and Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!